Voy a explicar primero un poquito la técnica que habéis hecho ahora la técnica de meditación con mantra es una técnica que también está en todas las tradiciones, mañana os pondré, os iba a haber puesto hoy pero era un lío traer el ordenador que lo tengo arriba que está subiendo los vídeos que he ido grabando a Youtube para que luego los tengáis y los podáis, no ha quedado todo bien grabado uno no se oye el sonido, como grabar el siguiente curso y los pondré en el mismo sitio, pues tendréis todo en un momento dado, estamos aprendiendo, es que somos nuevos con esto de la tecnología pero lo pondré mañana, os pondré al mismo monje benedictino que habéis oído esta mañana explicando como meditan en los monasterios cistercienses, benedictinos la tradición benedictina es la tradición contemplativa más antigua de la iglesia católica está basada en la tradición de los padres del desierto que les llamaban a la gente de Egipto los primeros cristianos que sobre todo estuvieron en Palestina, Egipto, toda esa zona y que son los que conservan mejor, si quieres por lo que les enseñó Jesús como les enseñó, porque Jesús les enseñó a meditar a todos y les enseñó a meditar con mantra y las tradiciones contemplativas del catolicismo como conservan estas técnicas y de hecho las utilizan tanto los carmelitas descalzos como bastantes tradiciones cistercienses, benedictinos, carmelitas descalzos bastantes de las tradiciones contemplativas católicas utilizan la técnica de meditación con mantra y que te suena a oriental pero bueno, todas las tradiciones espirituales son orientales incluida la nuestra o medio orientales, pero orientales al fin y al cabo y os voy a poner, mañana os pondré al monje este benedictino explicando como meditan con un mantra en los monasterios cistercienses hoy en día y ya veréis que es exactamente igual que como lo habéis hecho hoy es decir, que es una técnica muy extendida está en todas las tradiciones todas las tradiciones utilizan la meditación como mantra el mantra que habéis utilizado es un mantra preparatorio que quiere decir que es un mantra ¿puedes tirar un poquito de agua? quiere decir que es un mantra que es preparatorio que es para aprender a usar un mantra el mantra definitivo que cada uno usa para meditar en realidad es un mantra en última instancia individual el mantra representa lo mismo que representa el OM es decir, si el OM representa la vibración a partir de la cual surgió este universo el mantra representa la vibración a partir de la cual surgiste tú y esa vibración a partir de la cual surgiste tú y tú hiciste todo este camino hasta llegar a ti que lo puedes visualizar tirando del hilito es un camino cierto, existente, físicamente manifestado surge de esa vibración y de esa misma vibración es de donde surge de ahí surge tu pensamiento el pensamiento a nivel más profundo es decir, nosotros percibimos el pensamiento es como si la mente fuera el océano y nosotros solamente viéramos las olas pero las olas las producen las corrientes internas y las corrientes internas en última instancia las produce esa vibración que generó todo el movimiento que lleva hasta ti y eso es el sentido del mantra individual que es una técnica que también se ha dado en todas las tradiciones y que nosotros damos y una vez que practiquéis este mantra preparatorio durante unos 8 semanas más o menos y si veis que queréis dar un pasito más pues entonces venís y os enseño vuestro mantra individual utilizas el mantra como como un objeto como un objeto para mantener la atención aquí antes os oía el mantra Shoham que es un mantra general también que significa yo soy en realidad el mantra individual que es un sonido que también termina en M son variaciones del OM en realidad no significa nada porque es un sonido pero si tuviera que significar algo significaría justo eso yo soy es decir es la vibración a partir de la cual tu conciencia toma lugar y toma lugar el camino que ha hecho la experiencia y que tiene su última expresión en ti es decir tú eres lo que estás más al futuro de ese hilito lo que estás al final de ese hilito y representas la suma total de todo ese aprendizaje tener en cuenta que es objetivamente un aprendizaje es decir la ameba aprendió a manejarse en un medio ácido y luego la anemona aprendió a lo que sea y luego el pez aprendió y luego saliste del agua y cuando lo personalizas ves ese camino de la conciencia y luego saliste del agua y esa conciencia fue tomando conciencia a base de experiencias y experiencias y experiencias y experiencias y experiencias y llega hasta ti y entonces esa energía esa relación de fuerzas entre los distintos elementos que constituyen la manifestación esa particular relación de fuerzas dio lugar a tu forma particular como el Ohm dio lugar a el universo manifestado en tres dimensiones digamos la técnica esta es la técnica que normalmente la podéis hacer por la mañana también pero mañana la vamos a hacer sentados hoy la hemos hecho tumbados normalmente y por lo menos las primeras ocho semanas las hacéis tumbado luego la podríais seguir haciendo sentado y esta técnica se sustituye por el mantra individual cuando vengáis a por él el mantra individual como su propia tú te lo llevarás de esta porque ya hiciste esta técnica en cambril que me viene mal a mí el gasto ese que me viene mal a mí el gasto ese lo dejo para otra vez ¿qué gasto? el precio que tiene ah la donación me viene mal ahora bueno lo dejas para otra vez si además le he cogido mucho cariño yo a este mantra bien 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 pero mucho este mantra lo puedes utilizar todo el tiempo que quieras y de hecho lo sigues utilizando luego el mantra individual para que lo entendáis también tiene el mantra preparatorio te pone en contacto con la personificación de lo divino con la personificación del amor el mantra individual te pone en contacto con el Dios impersonal y y es es una cosa que hace falta a día de hoy el Dios impersonal es una energía y es una energía neutra de hecho el Dios del que hablamos aquí es una energía neutra que ni castiga ni perdona ni condena ni premia sino que es una energía neutra que simplemente gobierna el ser y gobierna la conciencia y esa esa aproximación impersonal es un paso que es necesario lo puedes dar antes o lo puedes dar después es necesario no sé si te lo ha dicho Mónica nosotros aquí en de momento en esta fundación lamentablemente lo digo sinceramente pero de momento en esta fundación los profesores y las personas que atendemos aquí en la fundación no cobramos lo hacemos la propiedad esta pertenece a la fundación y todas las cosas que hacen todos los profesores de la fundación pues digamos se cubren los gastos de las cosas y luego se mantiene un poco la infraestructura y tal y entonces bueno a las personas que no pueden porque no pueden porque tienen problemas si ese es el caso no es puntual se les permite pero vamos si tú prefieres volver pues volver si lo que quieres si tú quieres de todas maneras aprovechar y tener tu mantra no hace falta que tengas 225 euros yo te lo doy y oye tú le das el dinero a la fundación cuando puedas y ya está es decir que eso no sería ningún problema es importante aprender el mantra individual porque es otro aspecto es una aproximación distinta es importante porque te da ecuanimidad el mantra personal como cualquier aproximación a lo divino que de alguna manera la mente lo personifica se puede hacer fundamentalista se puede hacer es decir puede puede convertirse en una fe cierra y el mantra individual te aproxima a una experiencia impersonal que es muy sutil porque es muy abstracto y entonces bueno el paso va primero lo personalizas y luego pasas a la parte abstracta pero es importante o sea que si quieres aprovechar que estás aquí lo podemos hacer es lo único que lo único comentario la técnica esta cuando la hagáis digamos en el esquema del día empiece